Y ya veremos lo que pasa. Y el Fundación Albacete ha anunciado una cara conocida para la siguiente temporada. Se trata de la talentosa centrocampista Marta Pérez, que continuará con el club una temporada más. Será tercera temporada de la jugadora andaluza, que hasta ahora ha sido indiscutible en las alineaciones de los diferentes entrenadores que han pasado por la entidad albaceteña. Martita es capaz de asociarse en ataque y de llevar el control en los partidos. Un refuerzo de garantías para el proyecto del nuevo Funda, que volverá a intentar el ascenso un año más en la Liga Reto Iberdrola.